Estamos de vuelta con más detalles aquí en Otiterece, gracias por acompañarnos en este viernes y así también es momento de irnos con mi compañero Carlos García que nos tiene información para el día de hoy sobre este acuse a directores de secundarias técnicas por abandonar la Secretaría de Educación. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal Rocío? Muy buenas tardes, un saludo para ti y para todo nuestro amable auditorio. Comentarte que el día de hoy tuvimos esta reunión con el colectivo de directores de escuelas secundarias del estado de Michoacán, donde ellos denuncian un abandono por parte de la Secretaría de Educación Pública, sobre todo por el tema de la titular Yaraví Ávila González, la cual pues mencionaron que tenían una reunión con ella pasados días y que a pocas horas de que se realizara esta reunión, pues decidió cancelarles por lo mismo. Ellos aseguran que hay un abandono por parte de la T. Aquí en esta misma situación aseguraron que esta reunión no solamente era para platicar, sino para poder externarle todas las dificultades que se encontraban ahí en estos institutos, sobre todo en estas secundarias técnicas. Pues mencionaron que algunas de las inconformidades eran de que se sienten engañados y burlados, ya que durante mucho tiempo pues no los han escuchado para poder plantear estas exigencias, las cuales mencionan. Hay una carencia de maestros, falta de recursos humanos, incluso materiales, al grado de que se han visto afectadas ya hasta el momento 169 escuelas del estado de Michoacán y de las cuales ellos pueden representar al menos a 78, que son las que se han sumado a este colectivo, a este movimiento, por lo mismo hicieron una invitación a las demás escuelas faltantes a que se reúnan, a que se acerquen, a que también mencionen cuáles son sus exigencias, sus peticiones, ya que aseguraron que derivado también de pasadas administraciones y de otras gestiones, se ha visto bastante abandonado el tema de la educación en el estado de Michoacán, y sin embargo, la nueva administración, la nueva gestión a cargo de Alfredo Ramírez Bedoya, tampoco ha hecho algo por apoyar a estas escuelas secundarias técnicas, y que incluso, pues, faltan ahí distintas situaciones, material didáctico, horas, sobre todo para los maestros, que aseguran, algunos tienen que incluso hacer horas extras sin que esto, pues, sean recompensadas o se vean en el reflejo de la nómina, situaciones bastante graves, que aparentemente, pues, la Secretaría de Educación Pública no ha tenido, pues, ahora sí que la iniciativa de poder atenderlas, el rocío, y por lo mismo mencionaron que ante la posibilidad de que el gobierno del estado ignore las peticiones nuevamente, e incluso no logren concretar una reunión que se tenía pensada para el día de hoy en la tarde, pues, no dudarán en acercarse a los padres de familia para poder fortalecer las acciones con el objetivo de ser escuchados. No descartaron el tema de dejar de acudir a las clases, pero sin embargo, ellos aseguraron que la educación siempre está por encima de todo, por lo que no querían llegar incluso a estas opciones, a este nivel, por lo que incluso hicieron un llamado al gobernador del estado de Michoacán para que pudieran tener esta reunión, ya sea con él o con la propia titular de la Secretaría de Educación aquí en el estado de Michoacán. Es la información que te tengo hasta el momento, rocío. Que de pronto no se quiere llegar a ese término, Carlos, pero después ya no hay otra manera de poder hacer el acercamiento, incluso pues que sean los propios funcionarios políticos, parte precisamente del gobierno, que se acerquen a estas escuelas para conocer cuáles son verdaderamente las necesidades o dificultades que tienen. Desafortunadamente, así siempre han sido las administraciones, parece que atienden a las personas que hacen manifestaciones en las calles, las que se portan mal, las que hacen más grito, las que hacen grilla, y no las personas que buscan las vías de comunicación correctas, parece que son los últimos en ser atendidos. Pues bueno, estaremos esperando a ver cómo se va desencadenando ese tema que es importante, sobre todo, tanto para el tema de los maestros como los alumnos propios, que sabemos que son un número importante los que pertenecen a estas escuelas. Te agradecemos mucho la información, Carlos. Rocío, quedaremos al pendiente. Muy bonito fin de esta noche.